Jesús dijo en Juan 16, 33, Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. La única forma de aferrarse a la paz en este mundo atribulado es aferrándose a Cristo. El enemigo daría cualquier cosa por vernos angustiados. Pero Dios dio todo para que no tengamos que estarlo. No vivas tu vida con ansiedad. En lugar de eso, ponte tus zapatos de paz llenos de fe y sellados por el Evangelio, incluso frente a la incertidumbre, porque sabes quién sostiene este mundo y Él es tu Salvador. Gracias. Gracias.